¡Hey! Bienvenido a Doxomix. El día de hoy te retaré a que encuentres cuál es el color correcto del personaje. La cosa es fácil, en pantalla te mostraré a un personaje, te daré tres opciones y tú deberás escoger cuál de ellas es la del color correcto de su accesorio o parte del cuerpo. Si eres de los primeros en adivinar por lo menos ocho de ellos podrías recibir un corazón y ser saludado en el siguiente video. Además si adivinas primero la frase misteriosa tendrás un saludo especial. Ahora sí, si estás listo comencemos con las facilitas. ¿Cuál es la boca correcta de Huggy Buggy? ¡Claro! ¡Es la roja! ¡Escoge el verdadero overall de Kevin! ¡Correcto! ¡Son los azules! ¿Cuál es la gorra de Mario? ¡Obviamente es esta! ¿De qué color es la corona de Blue? ¡Así es! ¡La amarilla! ¿De qué color son los tenis de Sonic? ¡Por supuesto! ¡Rojos! ¡Ahora pasemos al nivel intermedio! ¿De qué color son los ojos de Socks? ¿Adivinaste? ¡Son verdes! ¿Cuál de estos es el hoodie de Miguel? ¡Sup! ¡Es el rojo! ¡Escoge el verdadero cabello de Alex! ¡Correcto! ¡El anaranjado! ¿De qué color es el sujetador de cabello de Vanellope? ¡Claro! ¡Es este! ¿Cuáles son los ojos correctos? ¡Fácil, ¿no? ¡Son estos! ¿De qué color son los tirantes de Mickey Mouse? ¿Son rojos o acaso blancos? ¡Nope! ¡Esta era una pregunta trampa! ¡Mickey Mouse no tiene tirantes! ¡Ahora sí llegamos a la parte difícil! ¡Así que pon mucha atención! ¿Cuál es la verdadera corbata de Boobie Esponja? ¡No puede ser otra que esta! ¿De qué color son los ojos de Steve? ¡Sólo alguien muy fan sabría que son estos! ¿Cuál es el color correcto del vestido de Piggy? ¡Sip! ¡Es este! ¡Adivina cuál es la falda de Mei-Li! ¿Adivinaste? ¡Era esta! ¿De qué color es la cinta en la cabeza de Ryu? ¡Originalmente es roja! Los saludos de este video son para Lorenzo Vázquez Cris Serrano Wilson 919 Princesa Luna Iron Man Janel Reyes Y el saludo especial para quien adivinó primero la frase secreta Es para Tutogamer Muchas gracias a todos los que comentaron Ya saben que los quiero un chorro Y desde acá les mando un fuerte abrazo Cuéntame cuántos personajes lograste adivinar Déjame un comentario Y reviente ese botón de me gusta si quieres una continuación Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!